Hoy nos encontramos aquí dando inicio a las actividades inherentes a la conmemoración del 16 de septiembre y lo hacemos con una declaración de compromiso de los jóvenes de Bragado con derechos humanos. Aquí tenemos de alguna manera representación de las diferentes escuelas y en algunos casos jóvenes que han decidido sumarse a esta actividad. Simplemente se trata de una declaración de compromiso que consta de 6 puntos donde los jóvenes como actores fundamentales de esta época y comprometidos con la defensa de los derechos humanos adhieren a este pequeño documento que luego después les vamos a hacer llegar para que ustedes puedan conocer. A través de los otros estudiantes entonces van a articular con diferentes tareas que tengan que ver con las disposiciones de las actas compromiso. Exactamente. La idea es generar un marco de participación e interactuar en forma conjunta tanto los centros de estudiantes como la Dirección de Juventud y Derechos Humanos para que desde sus necesidades, propuestas, proyectos podamos avanzar en esta materia. La verdad que para nosotros esto es importante y bueno, esperemos profundizar cada vez más estas temáticas y por sobre todas las cosas la participación de los jóvenes en sus centros de estudiantes, en la política y en la vida democrática en general que les toca vivir hoy en Bragado como jóvenes en una edad muy especial que muy pronto los tendrán como ciudadanos y que lógicamente es mucho mejor cuando ya vienen con un compromiso social desde chicos.